hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a juegos web coleccionables el día de hoy vamos a ver dinosaurios y está conmigo andreas de paladinos méxico qué tal buenas y bueno estos lo que tenemos aquí es un dinosaurio justamente de la marca papo de paladinos méxico que pues son los que distribuyen oficialmente papo y justamente está aquí andras para que nos platiques sobre esta maravilloso dinosaurio bueno pues básicamente este modelo se hizo porque ya tenía mucho tiempo que los fans nos pedían el famoso espinosaurio pero lo querían en una versión más juvenil porque este es el así que es la cría del espinosario uno de los modelos más exitosos que hemos tenido sí porque éste yo me acuerdo que estaban en grande verdad estaba en inversión más y más como el doble o el triple del tamaño de éste si el granote fácil es este yo creo que dos veces esto de altura y aquí estamos viendo el detalle vean los ojos el detalle de los ojos de que puede abrir este la mandíbula y la lengua como se le ve tanto los dientes como la lengua exacto de hecho es algo de que a los fans les preocupaba un poco que al hacer lo más pequeño quitáramos esa característica que tiene con todos sus carnívoros que es que tengan la mandíbula móvil pero se mantuvo se mantuvo y de hecho la lengua es otra pieza son tres piezas como le hemos procurado para que se mantenga ese detalle de que la lengua está detallada tanto por arriba como por abajo los dientes pintados individualmente y básicamente bueno para hacerle juego al que para muchos es una de sus piezas favoritas y de hecho para muchos es su dinosaurio favorito y siempre es el pleito que hay de entre que si les gusta más el t-rex o el espinosaurio y quien hubiera ganado el t-rex es más famoso porque fue el que a salir es el de las películas no es como el protagonista de todas las películas de este jurassic park y por eso es como muy 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 famoso y aparte siempre fue como el gran este carnívoro no de cuando los libros de historia y demás exacto nada más que a partir de la película de jurassic park 3 este surge así que el confrontamiento entre los fans de que no les gustó que el espino se echara al t-rex y ahora sí que unos piensan que la franquicia castigó al espinosaurio extinguiéndolo y ya no volvió a salir bueno todavía pueden ya ves que siempre siempre se roban los este los experimentos y entonces siempre siempre pueden volver a sacar algún algún espécimen nuevo pero bueno que más es el detalle de estas figuras de papo bueno papo ha procurado mantener siempre ya tiene el prestigio de ser la marca de más detalle más realismo no en el sentido de de qué tan preciso a los los esqueletos sino el que más dinamismo más realismo tenga en el sentido de que tú puedas ver la figura y veas una pieza que sí sea digna de estar en exhibición por ejemplo éste está basado en base a los primeros este hallazgos fósiles donde casi aseguraban que era bípedo ahora los hallazgos más bien sugieren que podría haber sido cuadrúpedo de hecho que podría ser más acuático aunque siguen estando vaya como todo en la ciencia siempre es refutable y no está no está completamente asegurado que era cuadrúpedo sigue en base a la teoría de que pudo haber sido bípedo pero ya es mucho menos sólida no entonces en base a eso algunos dicen pues no es este no es si se puede hacer esto para hacer esto no así como como impulsarse de repente no sea para que los dos tengan la razón este que de dos o de cuatro de repente de dos y de repente cuatro pues porque no y más que nada que se vea padre que sea una pieza de colección que por ejemplo aquí podemos ver el cuidado que tiene en el difuminado de los colores no sí claro que es el gris después aquí tenemos uno claro que es una no es la base aquí tenemos un púrpura un morado más claro casi rosáceo y el de abajo aunque se parece a este es otro color guau de hecho aquí casi no se va a ver pero hay un color amarillo sí claro si lo estoy viendo un amarillo o sea es una gran cantidad de colores que usamos para las piezas de hecho adentro en la boca son varios tonos de rosas y café y cafés principalmente para dar las sombras no es sólo uno digamos para esto para que se vea más realismo no hoy está increíble este muchacho y dónde lo pueden encontrar este ahora sí que si yo lo quiero y lo necesito en mi vida dónde puedo ir a buscarlo afortunadamente ya cada vez hay más lugares en méxico la forma más segura es entrar a paladinosmexico.com ok y entonces ahí puedes volver todas las tiendas que ya venden papo en méxico o este con los este así que afortunadamente ya puede uno buscar en google hasta papo méxico dinosaurios papo y ya va a aparecer mucha información en nuestra página en redes sociales en museos y parques famosos como yunca como papalote museo del niño el museo del desierto el museo de la evolución en puebla próximamente ya vamos a estar también en mérida en cancún y por ejemplo si yo estoy en alguna parte de la república mexicana donde no puedo este con no no vaya o sea no hay un distribuidor oficial de papo con lo que lo pueden mandar te mandan los links directos a publicaciones en amazon en mercadolibre en otras ciertas otras este páginas que hacen envíos el mundo de la creatividad y todos estos sitios online donde también puedes comprarlos ahí también salen los links en paladinosmexico.com y también si no soy de méxico también hay opción de comprarlo de que me lo puedan mandar si de hecho papo tiene presencia en muchos países aunque en américa latina nada más está en méxico pero este varios de nuestros distribuidores como tienda de dinosaurios su land shop el varón dinosaurios también está mi colección jurásica ellos hacen envíos a sudamérica hola le que padre no pues ya lo saben juego amigos pueden llevarse a un espinosaurio muy bonito es el la cría verdad exacto y llevárselos a su casa ya vieron los detalles y lo más padre de los juguetes de papo es que es eso son juguetes a fin de cuentas esto lo puedes doblar y éste tiene la garantía de que no le va a pasar a algo malo porque al final de cuentas están diseñados para jugar con ellos exacto y eso está bien padre de parte de papo y paladinos méxico pues muchas muchas gracias por estar aquí con nosotros no ahora es ustedes por por invitarme y pues nos vemos en un próximo capítulo de juegos juguetes y coleccionables nos vemos y y y y y y y